¡Suscríbete! Lady, señora, ¿acaso mi pelotita, por favor? No es el caso... ¿Para qué hago ¿te ir más? Mi mamá dijo que no salga a la calle. Ola siiii... Una víctima... Una niña!!! Sii... Ven toma a tu pelotita niña. Ven, ven! ¡Ah! ¡Démelo, démelo, démelo! ¡Ah! ¡Gracias, señor! ¡Gracias! ¡Gracias, señor! ¿Usted es nuevo por aquí? Sí, sí, soy nuevo, sí, sí, soy nuevo ¡Ah! ¿Cómo se llama? Me llamo, eh, me llamo, eh, Coromita Me llamo Corolita Ok, señor Corolita Quiero dejar mi Corolita, ¿qué? ¿Qué para desinfectar? ¿Qué? Bueno, entonces voy a ir sin captarla No, ya no Ya no No Pero todavía estoy entre tus dedos ¡Listo! ¡Ya está desinfectado! Ahora sí, me voy a lavar las manos Niña tonta, no, no No, no, no te laves las manos Así, te voy a lavar Tiene que ser tres segundos Uno, dos, tres, cuatro, cinco No, no, ya no, ya no, ya no Ya no, ya no, ya no, ya no No, ya no, niña, ya no No, ya no, ya no Aunque Siempre mi mamá y el profesor Siempre me dicen que tengo que lavarme las manos Y no puedo enfermarme Y enfermar a toda mi familia No, mejor me lavo la mano Empecemos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece No, ya no, niña, ya no Ya no Dieciséis, siete, dieciocho, nueve, veinte, veintiuno Nueve No, ya fui, ya, ya fui Y veinte Entonces me sacaré un veinte Rosita Ven a almorzar Ya voy, mami Lávate las manos Ya, mami, ya me lavé Ok, ven a almorzar Ya voy Buenas tardes, directora, buenas tardes, mis buenas tardes, compañeros y público general Mi nombre es Luis Abruz y Romero Voy a hacer teatros con títeres La tortuga y la hormiga Una tortuga en un pozo le decía a una hormiguita En este mezquín invierno Dime qué comes, amiga Le respondió Como trigo, como maíz, entre otras semillas De las que dejo en otoño mis bodegas bien llenas Ay, dichosa tú, exclamaba la tortuga con cierta envidia Qué buena vida te pasas, oh, quien fuera tu sobrina Infeliz de mí En este pozo metida todo el año Apenas como uno que otro insecto Pero en todo el año ¿Qué haces? Preguntaba la hormiguilla Y la tortuga respondió La verdad, todo el día me estoy durmiendo en el fondo de esta centina Y de cuando en cuando salgo a solearme la barriga Pues entonces no te quejes, la hormiguita respondía De las hambres que padeces Ni de tu suerte mezquina Porque es pena natural Que aquel que nada trabaja La necesidad lo persigue Gracias Amy, hoy me he dado cuenta que quiero saber más de ti Así que dime ¿Tu película favorita? ¿Los niños? ¿Qué? ¿Los niños? ¿Los niños? ¿Los niños? ¿Comida favorita? Para mí, talleres rojos Para mí, a mí también Voy a ver ¿Color favorito? Rosa pastel Mmm, bonito color A ver Si quieres ser Estaré en un lugar En donde estarías En una pelota Bueno Amy, ya sé más de ti Toma, puñito Bueno Amy, yo voy a ver Con la Play Balamboy ¡Gracias! Gracias por ver el video.